Hola curiosos, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles un video muy chévere para todos ustedes. La comunidad DJ ha recibido muy bien la serie de videos que hemos sacado para ellos y bueno, en general para todo el público, para toda nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de los audífonos DJ, sus características, sus diferencias, en especial de la marca Pioneer DJ. Así que quédense en este video porque les va a servir muchísimo. Vamos a hacerlo. Bueno, en primera medida vamos a arrancar del más básico que nos ofrece Pioneer DJ a el más teso. Bien, vámonos con el HDJ-Q1. Este es un modelo relativamente reciente. El plus que está ofreciendo Pioneer con esto es como la personalización. Ustedes van a ver que se van a poder cambiar las almohadillas, se van a poder poner de colores y también los cables. Vamos a destaparlo. Vamos a verlo para que ustedes le den un vistazo. Este es un audífono de buenas características. Pienso que para alguien que está empezando en el mundo DJ y que quiere tener unos buenos audífonos para escuchar música mientras trabaja, mientras sale pronto a caminar por la calle, mientras monta bicicleta. Con mucho cuidado, ¿no? Tenga cuidado. Siempre es bueno estar alerta cuando se monta bicicleta a escuchar todos los... escuchar los alrededores. Bueno, aquí ya tenemos los audífonos. Vienen mucho más básicos que el resto. Es un cable sencillo. Solo un cable espiralado para mayor resistencia. Les voy a mostrar. Vamos a sacar acá el empaque. Este cable espiralado es bien útil porque ustedes saben que uno se mueve, entonces esto evita que se vaya a trozar por dentro. Por eso se utiliza el cable en espiral. Acá viene pues la típica cuña del cable para ajustarlo, ¿cierto? Dentro de el auricular. Entonces entra, gira y ahí ya vamos a tener. Listo. Entonces aquí dejamos el cable. No viene con más accesorios. No viene con... de pronto con la bolsita que si vamos a ver más adelante que otros modelos lo tiene o inclusive el estuche. Los materiales se ve bastante bien, ¿cierto? Vemos que tiene, como les mostraba, tiene la diadema en metal con una parte plástica. Esto le va a dar una robustez, digamos un aguante al uso, ¿cierto? En el momento en que yo esté abriéndolos para ponérmelos. La mayoría de componentes, por ejemplo aquí estas uniones, pues esto está plástico. Se ve que es plástico. Los acabados están bastante bien, aquí viene marcado. Me parece que no están pesados en un nivel suficientemente bueno y ligero como para un audífono de este tamaño. No son completamente supraurales. Me parece que están a un tamaño justo apenas sobrepuesto en el oído, en la oreja. No nos da un tamaño de membrana, que eso puede ser, digamos, uno de los factores que Pioneer de pronto no indica. La respuesta en frecuencia, pues acá la especificación me dice que va de 5 Hz a 30.000. Estos los hemos escuchado y la verdad, para el precio, como nivel introductorio, un audífono que tú puedas comprar sin necesidad de pensarlo mucho, están súper, súper bien. Vamos a continuar con los HDJ-X5. Este ya es un peldaño arriba. Vamos a ver que son un poquito más estructurados en sus materiales, ya que a las especificaciones técnicas nos habla que tiene una membrana de 40 milímetros. La respuesta sigue conservando de 5 Hz a 30.000 comparados con los HDJ-Q1. Vamos a estar, digamos, en características similares. Este es el empaque. Vamos a ver qué accesorios tiene. Aquí siempre viene la bolsita. Esta es una bolsita para empacarlos, para guardarlos cuando no los vayas a usar, los vayas a transportar. Este ya es un audífono más pensado para, digamos, para un toque, para un DJ un poco más profesional, más dedicado. No quiero decir que no sea profesional, sino más dedicado. Entonces, vamos a ver aquí los materiales. Aquí esto se sigue conservando en plástico. La diadema igual, metálica, con un alma plástica. Aquí vamos a verlo. Y ya internamente metálica con su alma en plástico. Están similares, un poco más grueso que las de la HDJ-Q1. Eso va a significar que hay una diferencia en precio entre este y los HDJ-Q1 en el mercado. Vemos acá, por ejemplo, las uniones. Esta unión está plástica, ¿cierto? Acá el codo que tiene acá también está en plástico, pero pienso que se ve un poco más robusto, un poco más resistente. Bueno, al oído, vamos a ver si comparamos. Estos me quedan un poco más grande con respecto a mi oído. Entonces, seguramente, comparado con la membrana del Q1, está siquiera unos 10 milímetros de pronto más grande, pues por lo menos el auricular, eso va a influir. Vamos a ver qué accesorios traen. Viene con... Vemos que viene con un cable espiralado. Y algo muy importante, que son el convertidor de MiniPlug A3.5, pero viene con su rosca de fábrica. ¿Sí? Estos son muy, muy especiales estos convertidores. Va a quedar ahí fijo. Cuando adquieran sus audífonos, cuídenlos mucho, porque esto es muy difícil de conseguir con estas características desde fábrica, que vienen de fábrica. Bueno, pasemos a los X7. Esta ya es la siguiente gama. Vamos a ver los materiales, les voy contando. Ya esta es una membrana, un diafragma de 50 milímetros. La respuesta la sigue manteniendo de 5 Hz a 30 mil. Y en la serie X, HDJX, pues siempre en la caja Pioneer nos va a mostrar como unas pruebas que hace resistencia. Unas pruebas, un estándar militar de fatiga sobre el material. Entonces es algo que lo que les está diciendo a ustedes es que son audífonos diseñados en sus materiales para durar mucho tiempo en el uso y el abuso. De todas maneras, son audífonos, dependen del adecuado manejo que ustedes le den, que los cuiden, etcétera, etcétera. Vamos a destaparlos, vamos a entrar aquí en materia, no hablemos tanta carreta. Y vamos a ver cómo vienen. Bueno, la presentación cambia un poquito. Acá está. ¿Qué viene acá? Estos traen, vienen con dos cables, viene uno con, tiene un cable en cordón, espiralado. Viene con su conector, el mismo sistema de cuña. Ahorita lo vamos a destapar y lo vamos a ver cómo se conecta. Y viene con un cable liso. Un cable liso. Ya depende, pues, como ustedes quieran tocar. De todas maneras, sí les recomiendo que este, el espiralado, sea el que utilicen cuando vayan a mezclar en sus fiestas, en sus toques, en sus presentaciones. ¿Qué más trae? Bueno, la bolsita. Esta se ve un poquito más diferente con respecto a la X5. Es una caobate. Internamente se ve como más, un poquito más aguantadora. Y su manual. Y listo. No viene nada más. Vamos a ver ahora los audífonos. Vamos a irnos. Siempre Payoneer tiene estos forritos para evitar como que se rayen por la caja o algo así. Listo. Estos se ven ya mucho más resistentes. Esto es metálico. Esto ya es metálico. El pin que está aquí también se ve metálico. Esta alma acá en la unión, vemos que acá se alcanza a ver, se alcanza a ver como el alma es metálica y aquí vemos un tornillo. O sea que es muy probable que esto sea un material mucho más resistente. Vale, las almohadillas también se ven muchísimo más resistentes. Ahora todo es resistente. Se ve mucho mejor el material. Bueno, escuchamos aquí el pin. Seguramente eso que suena internamente debe ser porque debe tener un clip metálico que le va a hacer más presión para evitar que se caiga más fácil. Eso nos habla que son mucho mejor construidos, más duraderos, mejor diseño. La diadema, lo mismo. Esta es metálica. Acá se ve. Viene marcado pues como con la medida que uno vaya a utilizar. Y también viene con su alma aquí también plástica. Acá damos un salto. También acá ya se ve que son materiales un poquito más chéveres. Metálico, mucho más resistente. Diseñados para durar. Esto es una goma. Esto se ve que es una goma. Acá también, por ejemplo, mira, acá se me pareciera que estuviera rayado, pero no. Es simplemente como el pasar ahí de las manos. Vamos a irnos ahora con el tope de línea de los audífonos. Nos vamos a ir con los X10. Acá, de primera medida, diferencias. Lo mismo, pues sigo observando el tema de las pruebas militares de fatiga de la diadema. Que son estos íconos que están acá. La respuesta en frecuencia ya avanza desde 5 hasta 40 mil. Entonces ahí ya tenemos una primera diferencia. Nos destaca también el tema de la... Nos destaca también el tema de la insonorización de los audífonos. Deben ser mucho más sellados. Y mantiene los 50 milímetros en el diapragma, en el driver del auricular. Vamos a destaparlos. Vamos a destaparlos. Bueno, esta caja sí se ve mucho más... Ya se ve como un estuche más de lujo. Y obviamente, pues por el precio, ¿no? Bueno, lo destapamos acá. Y en primera medida, pues vamos a ver aquí el estuche. Parece que es semiduro. Y vamos a ver acá como el... Hay un compartimento donde vienen como los accesorios. Entonces lo mismo. Viene con su convertidor de rosca de mini plug a plug de un cuarto en estéreo balanceado. El cable espiralado. Y hay una... Vemos acá una pequeña diferencia. Los X10 vienen con un plug de cuatro pines. Parece un mini Canon. Vamos a hacerle acá un primer plano para que ustedes lo vean. Entonces ahí viene con cuatro pines. Y viene con su pulsador acá de seguridad para soltarlo o ponerlo en el audífono, ¿vale? Este es el espiralado. Si no estoy mal, creo que son 1.2 metros. Queda este. El convertidor. Se cerró aquí el estuche. Este es el otro cable liso. No viene en goma, sino que se ve que está en lona recubierto como textil, como lona. Está bastante chévere. Seguramente se ve bien aguantador. Lo mismo el pin para conectar al audífono, ¿vale? Sacamos acá. El estuche semiduro está muy chévere. Parte de lo que incluye, pues, el valor que es lo que uno está pagando en los HDJ-X10. Como les dije, es el tope de línea. Bueno, acá vienen, me imagino que bolsillitos para uno poner, guardar lo que uno necesite. La diadema. Acá se ve que es el relieve mucho mejor elaborado. Esto es completamente metálico. Acá se alcanza a ver si esto es metálico también. El pin está, se ve un poco más grueso. Lo mismo, la diadema también es metálica. Acá están las... Ok, acá está el pin que les mencionaba, que también está en los X7. Seguramente los hace mucho más robustos. Otra función que traen, pues, tiene internamente como un pivote, seguramente, que me permite girar, pero vuelve a la posición inicial. Entonces, eso también es una adicional en el diseño. Tenemos acá también el tornillo pasante. Seguramente es metálico, entonces eso va a ser más robusto aquí en el alma de esta parte del audífono. Bueno, el conector, sí, acá están, miren, los cuatro pines. Voy a coger un cable. Este pin es completamente distinto. Los otros son de cuña, ya en el borde, mientras que este entra. Sostengo y ahí ya. Ahí queda asegurado. Si lo voy a soltar, obturo, oprimo y sale. Las almohadillas, ellos también, Pioneer, también ha hecho mucho énfasis en que son almohadillas muy resistentes al sudor, a la humedad. Obviamente, pues, cuando los DJs están mezclando, están tocando, pues, están sudando. Y son mucho más resistentes a la corrosión del sudor. Entonces, esa sería una de las características también bien importantes con respecto a los X10. Listo, entonces, ya los tenemos todos aquí para una comparativa, para que ustedes lo tengan presente. HDJ-Q1 son los más básicos, diadema metálica, el tamaño del auricular es más pequeño y viene con plug de seguridad directamente del cable. Ahora, saltamos a los X5. Ah, bueno, de este no sabemos, no hay una especificación clara del tamaño de la membrana. Saltamos a los X5. Este ya es 40 milímetros. Material es plástico y metálico. Diadema metálica. Y acá seguimos manteniendo una parte del alma en metal y otra parte plástica. La misma frecuencia. 5 Hz a 30.000, 5 Hz a 30.000. Ahora pasamos a los X7, ya más materiales más robustos, metálicos. Esto es metal. Alma K metal, hay tornillo metálico. El pin está mucho más grande. Esto también es metálico. Auriculares de 40 milímetros. Y espumas más resistentes a la humedad. Y por último, tenemos los X10, completamente metálicos. Un pin metálico al atravesar acá en el pivote. Lo mismo acá a la unión, internamente también. Diadema metálica. Una diadema mucho más suave, más ergonómica, para que no fastidie tanto en la cabeza. Un labrado mucho mejor. Las espumas resistentes a la corrosión del sudor. Entonces, las va a hacer más duradero. Y también, pues seguramente, la señal va a entrar mucho mejor balanceada. Viene con cuatro pines. También habla que la especificación técnica de los X10 va de 5 Hz a 40 kHz. Eso va a dar de muchas mejores prestaciones a ustedes. Bueno, curiosos, espero que esta pequeña guía de los audífonos que ustedes van a poder encontrar en el mercado de la marca Pioneer Digi les sea de mucha utilidad. Dejen sus comentarios, sus dudas. ¿Qué opinan sobre estos audífonos? ¿Los han utilizado o no los han utilizado? Déjenoslo saber. Y recuerden que seguimos con más videos semana a semana. Déjenos un like y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.